A menos de un mes de su elección, el fiscal general Douglas Meléndez anunció nuevos cambios en las jefaturas y direcciones del Ministerio Público a nivel nacional. Hemos determinado las capacidades del personal previo a los análisis e incorporarlos en aquellas unidades especializadas o en aquellos territorios del país donde consideramos que pueden servir mejor. También habló de supuestas infiltraciones en las investigaciones de la Fiscalía. Yo me voy a atrever a decir también que se han tomado en cuenta algunas situaciones y tengo que decirlo porque yo tengo que hablar con transparencia. Tenemos indicios de que podría existir una infiltración de personas interesadas o externas a la institución en los procesos penales, en los procesos de investigación. En total la Fiscalía realizó 60 cambios. Se han hecho 16 reubicaciones, 28 ascensos y 16 rotaciones. Le pido tranquilidad al personal general de la institución y decirle que estos cambios sí son necesarios por ciertas situaciones. Situaciones que según el jefe fiscal incluye a personas que recibían salarios pero no se presentaban a laborar. Preguntando yo al área de recursos humanos he encontrado, por lo menos eso es lo que se manifestó, que había unas personas que sí estaban laborando pero aparentemente había otras personas que no venían a laborar. Entre los cambios, el fiscal anunció la creación de la Dirección de Áreas Especializadas. Esta estará a cargo de Alan Hernández, quien se desempeñaba como jefe de la unidad anti-extorsiones. La Dirección de Delitos de los Intereses de la Sociedad estará a cargo de Francisco Vides. La unidad de investigación financiera estará a cargo de Jorge Cortés. La jefatura contra el crimen organizado será asumida por Walter Ruiz, quien ha participado en importantes procesos penales, entre ellos la condena en contra de Reinerio de Jesús Flores Lazo. Guadalupe Echeverría será la responsable de la unidad anti-homicidios y anti-pandías. La jefatura de la unidad de extinción de dominio será asumida por Ramón Alexis Ayala. Hasta este día se ha recibido la renuncia de seis asesores y de algún otro par de personas que no aceptaron cambios y renunciaron. En medio de movimientos, el Ministerio Público asegura tener problemas económicos. Lo que me ha informado es que tenemos un problema económico de presupuesto. Se me ha informado este día, y lo tengo que revisar más tarde, de que la institución no está pagando arrendamientos desde el mes de octubre del año pasado. Es una situación bien complicada. Sobre el supuesto reporte de operaciones sospechosas ROS y del documento de la Red de Persecución de los Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN, por sus siglas en inglés, esto dijo. La unidad que lleva el proceso, donde se lleva el proceso, que es la UIDS del señor, del imputado Francisco Flores. Esa persona que llevaba esa unidad y ese proceso, y los demás procesos que ahí se están desarrollando, ha sido sustituido. En cuanto al otro tema del informe FinCEN, se ha abierto un procedimiento, tanto para la Fiscalía como para la unidad UIF del Salvador. Está en desarrollo esto, y a final de este mes va a existir una audiencia, en una reunión general que existe de todas estas organizaciones, va a haber una audiencia incluso para determinar las responsabilidades por esa publicación. Para el noticiero, Silvia Hernández.